Comparezco ante ustedes para trasladar la celebración esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha debatido el borrador de un debate de actuaciones contra el COVID-19. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Por este motivo, el propio ministro Illa ha trasladado a los consejeros al término de la reunión que enviaría ese borrador para su trabajo en la ponencia técnica de alertas de salud pública. Posteriormente deben pasar por la Comisión de Salud Pública y, tras todo ese trabajo técnico, debatirse de nuevo en pleno del Consejo Interterritorial, como así han expresado la mayoría de las comunidades autónomas, incluso las que han votado a favor de este borrador. Consideramos que este documento recoge decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas. El ministro Illa ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles allí expresada. Y nosotros siempre hemos apostado por esa mejora del documento, por el diálogo, por seguir avanzando y por dar un respaldo técnico a todo ese tipo de decisiones.